Hoy día 15, los vecinos de la calle 9 de la Unión Patriótica de Cuba, hemos puesto el techo al señor Rafael y lo hemos hecho con mucho amor, muestra de solidaridad con los vecinos y con el señor Rafael. El Manifiesto de la Unpaco Nos lo robaron todo, nos dejaron sin nada, estamos en la miseria, eso debe de acabar, nos lo robaron todo, nos dejaron sin nada. Estamos en la miseria, eso debe de acabar. Oye hermano, pertenecemos al Unpaco, te doy la breve información de que es masífico, democrático, el verdadero soy yo. Únete a nosotros para seguir llevando aquella labor que en Cuba se está ejerciendo. Unámonos, multipliquémonos, vamos a liberarnos de este gran infierno. Luchamos, por una Cuba libre verdadera. Luchamos, por aquel que no tiene internet. Luchamos, por la televisión satelital. Luchamos, por un cambio que es posible. Luchamos, por la libertad de prensa. Luchamos, por elecciones presidencias. Luchamos, economía sin barrera. Para nuestro país levantar. Nos lo robaron todo, nos dejaron sin nada. Estamos en la miseria, eso debe de acabar.